A veces bien, a veces mal No hay nada que nos separe Tanto reír, tanto llorar Somos distintos, somos iguales En la escuela de la vida somos estudiantes A pesar de la tormenta, eso siempre sale Contigo es todo mejor Vivir es una aventura En la buena y en las malas tú y yo Feliz, bailando en la lluvia Contigo es todo mejor Vivir es una aventura En la buena y en las malas tú y yo Feliz, bailando en la lluvia Bailando en la lluvia Bailando en la lluvia Si caes tú, si caigo yo Los dos nos levantamos Amigos buenos como somos tú y yo En un millón no nos encontramos En la escuela de la vida somos estudiantes A pesar de la tormenta, eso siempre sale Contigo es todo mejor Mejor Vivir es una aventura En la buena y en las malas tú y yo Tú y yo Feliz, bailando en la lluvia Contigo es todo mejor Vivir es una aventura En la buena y en las malas tú y yo Feliz, bailando en la lluvia Bailando en la lluvia Bailando en la lluvia Contigo es todo mejor Mejor Como tú No hay ninguno El mundo es para los dos Conocerte es una fortuna Contigo es todo mejor Bueno, nada Vivir es una aventura En la buena y en las malas tú y yo Feliz, bailando en la lluvia Contigo es todo mejor Vivir es una aventura En la buena y en las malas tú y yo Feliz, bailando en la lluvia Bailando en la lluvia Bailando en la lluvia